Estas son las imágenes curiosas y locas, que te ofrecemos hoy. Competentes policías de Bulgaria se rocían spray de pimienta a sí mismos por accidente, durante unas protestas. Este accidente de tráfico en Rusia, provoca que las ocupantes salgan disparadas del vehículo. Pero parece que estas rusas y rusos, están hechos de hierro colado. Estos soldados, que según la descripción del vídeo, serían venezolanos, se preparan para luchar contra el enemigo. Pero realmente, no necesitan enemigos. Hay personas que siempre dejan huella en su entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! Este perrito tiene complejo de jinete. Esta chica quiere besar a la tortuguita. Pero la tortuga, tiene hambre. Así son los vehículos con dirección asistida, en algunos países africanos. ¡Gracias! 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 ¡Hala! Ya puede viajar.